Ah, vamos a ver Cómo hacemos esta partida Chavales, estamos aquí En un nuevo gameplay Oh, jolines, oh, oh, jolines Me acabo de meter un tiro En toda la boca, chavales Bueno Chavales, jolines No puede ser posible Otra vez he muerto, he perdido Madre mía, madre mía Supongo que voy a tener Que intentarlo de nuevo, chavales Pero, ¿dónde está? ¡Apérate, güey, yo lo voy! ¡Espérate! ¡Espérate, güey, yo lo voy a meter! ¡Espérate, güey, yo lo voy a meter! ¡Espérate, güey, yo lo voy a meter! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muere! ¡Oh, ahora todos me buscan a mí, chavales! Este modo de juego es muy simple Porque si matas al más buscado Ahora tú eres el más buscado Te intentan matar Pero si los matas consigues más guiyuyo ¡Madre mía! Tú mi M468 Con una mirilla Un grafite de una calavera ¡Y madre mía, chavales! ¡Madre mía! Me lo encontré de frente Me lo encontré de frente Y no dudé en darle plomo Al hijoputa ¡Ja, ja, ja! ¡No, madre mía, chavales! ¿Pero qué estoy diciendo? Acabo de decir Acabo de decir una mala palabra, chavales ¡Madre mía, chavales! Acaban de oír esa mala palabra ¡Hostias, dito! Al parecer no te educaron bien en tu casa Esas palabras no se dicen ¡No se dicen! Y si las dices Pues ya se dijeron ¡Madre mía, chavales! ¡Madre mía, chavales! ¡Hostias, chavales! ¿Vieron ese pequeño salto que hice al disparar? ¡Madre mía, chavales! Acabo de hacer una doble muerte, chavales ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La he pastado! ¡Hostias! ¡Hostias, chavales! ¡Me lo encontré de frente! Y lo acabo de... Lo acabo de mandar a pastar, chavales Lo acabo de mandar a pastar Yo me voy a quedar... ¡Hostias, chavales! ¡Me acaban de ver! Saben que estoy aquí Saben que este es mi escondite para... ¡Hostias, chavales! ¡Eso es imposible! Esto es inaceptable, chavales ¡Eso es imposible! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No te mató! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ military y...! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ expecting 200%!! ¡¡¡¡¡¡¡¡ganенные y congratulations!! Ya no tengo balas, ya no tengo balas No puede ser, alguien tenía balas Vamos Vamos, sí señor ¡Jolines! ¿Vieron eso? No puede ser ¿Cuántas balas yo le di? ¿Por dónde vas a ir ratoncito? No puede ser No me digan que no, que no No me digan que no la he patado No me digan que soy malo Pues soy bueno Sí, soy bueno A mí me llaman el Vegeta del futuro, chaval Uy, motherfucker Me lo pides tú al otro país ¿Están viendo eso? Y ya no me quedaron balas, nada me quedaron de dice ¡Lol! Es que hay que saber jugar mexicano No, me sigue ese puto Oh, ¿qué acabas de decir? Eso es una mala palabra Que te valga verga Oh, madre mía Al parecer aquí tenemos a un pillín Dinos pillín ¿Qué se siente ser un pillín? ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo! ¡Chaval! ¡Cojones! ¡Sí, pero franco! ¿Vieron todo lo que acabo de decir? ¡Hostias! Al parecer he robado la kill Me necesito rasurar más a diario Por eso mismo ¡Hostias, chavales! Al parecer he ganado He ganado porque Hay que ser muy buenos en esta vida, tíos Y si no sois lo suficientemente buenos Pues la palman Como aquí mi compañero Dito Y dime, Dito ¿Te apetece que vayamos a algún minijuego más? Como yo qué sé Como Captura la Bandera O Chingas a tu puta madre Me parece, tío Hey tú Sí tú ¿Te gustó el video? No No importa Aún así puedes dejar tu like También deja un comentario bonito Para que puedas regalarte un corazón Y por qué no También suscríbete Pepepe Pero Una vez lo hagas Recuerda activar la campanita Para que recibas un nuevo video Y en el caso de que la miniatura te interese Repites este proceso Yo fui de Mexican López Y si no eres mexicano ya lo eres Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!